El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anula la candidatura del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a una diputación. Da al Partido Acción Nacional un plazo de 48 horas para solicitar la sustitución de la candidatura ante el Consejo General del INE. El Senado de Estados Unidos desestima todos los cargos de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin al intento de los republicanos de destituir al funcionario por su manejo de la situación migratoria en la frontera con México. Bayern Múnich avanza semifinales y elimina al Arsenal de la Liga de Campeones. La derrota también lo deja fuera del Mundial de Clubs del próximo año en Estados Unidos. Los Latin Grammy regresarán a su casa en Miami en 2024. La edición número 25 de los premios se transmitirá en vivo desde el Casei Center el 14 de noviembre y las nominaciones se anunciarán el 17 de septiembre.